Una de las actividades más complejas en las operaciones ganaderas alrededor del mundo es la producción de leche en zonas tropicales, en donde las altas temperaturas, la humedad relativa, los parásitos y el estrés calórico son los grandes retos por vencer. Indiscutiblemente, uno de los países de América que más ha desarrollado genética y tecnología para este tipo de ganadería es Brasil, lo cual ha permitido que visionarios ganaderos guatemaltecos hayan incorporado la genética brasileña a Guatemala por medio de la biotecnología. Realmente el guirolando es la raza que ha desarrollado Brasil para este tipo de clima y con altas producciones de leche. Digamos, aquí en el trópico cuesta demasiado trabajar con razas europeas y fue cuando empecé a buscar una alternativa de darle rusticidad, de darle resistencia. Y fue cuando yo encontré el guir lechero y empecé a hacer a esa base de horten que ya tenía, empecé a meterle el guir lechero para hacer el guirolando. Lo que producimos genéticamente es que utilizamos los mejores toros de los Estados Unidos en lo que es horten rojo y los mejores toros de Brasil en lo que es el guir lechero para ir sacando los cruces y ir haciendo el guirolando. Soy miembro de la guirolando de Brasil y una vez al año viene el veterinario, el técnico de la Asociación de Guirolando de Brasil a registrarnos los animales que nosotros tenemos en la finca. A opinión de expertos internacionales, Hacienda La Selva, ubicada en el departamento de Santa Rosa en Guatemala, es una de las ganaderías que ha sabido combinar de forma estratégica los componentes y la genética brasileña, adaptada a las condiciones del país, lo cual se evidencia en la sala de ordeño y en las plantas de producción. Yo a Marco Aurelio nos conocemos ya hace varios años y yo veo aquí en la producción que estamos viendo animales, tanto en los machos como en las hembras que vimos allá, animales muy parecidos, animales fuertes. Se busca animales, lo que se llaman animales trabajadores, donde sean animales más fuertes, un poco más bajos y más eficientes en cuanto al uso del forraje. Esos son un tipo de animal que yo considero aguantan mejor el calor y aprovechan mejor el pasto tropical. A mí me gusta mucho el trabajo de la evolución que han tenido las razas brasileras y es importante ver aquí en Guatemala un trabajo como este que se está haciendo para promocionar y usar esta raza en la forma correcta. Básicamente lo que hemos podido ver es muy buena condición corporal, muy buen cuidado del aspecto, muy buen norte que han fijado en cuanto al grado de sangre para la realidad local. Y la verdad es que lo que vemos nos deja bastante conformes. Hoy soy Lilia Jacinto, la gerente regional internacional de ventas de GENEX y es un honor hablar de la hacienda Selva, que es una referencia en Guatemala, el ganado guir y guirolando. Son animales extremadamente rústicos que tiene ahí trabajado hace años con líneas lecheras, tanto de guir cuanto de guirolando y siguen haciendo un trabajo muy bueno porque así se produce leche de calidad, rentable, con animales rústicos y adaptados a nuestro clima tropical. Los resultados de Hacienda La Selva han sido reconocidos en innumerables oportunidades, destacando la más reciente, el Premio a la Seguridad Alimentaria 2021, entregada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, licenciado José Ángel López, como un reconocimiento público por el gran aporte genético en beneficio de la producción de leche nacional. De verdad que es un gran gusto para mí, en mi calidad de ministro de agricultura, entregar este reconocimiento a don Marco Aguareño Pineda. Creo que este esfuerzo lo hable por la perseverancia en la industria. Sabemos de los altibajos que con el correr del tiempo enfrentan los agricultores, pero la firmeza, el compromiso con la industria de la leche se ha manifestado en estos tiempos. Yo creo que es muy importante reconocer el esmero de los agricultores y ganaderos que se dedican a trabajar en el campo y que apuestan por el desarrollo del país. Es un gran honor para mí hacerle entrega a este reconocimiento y bien merecido don Marco Aguareño. Así que nosotros muy complacidos con ese esfuerzo que usted realiza. TV Agro Centro América se une a este reconocimiento y felicita a Hacienda La Selva y a su propietario Marco Aurelio Pineda por la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que se reflejan en una ganadería de nivel mundial. TV Agro Centro Garrido